Hola gente, un nuevo vídeo de la duty ghost, estamos jugando guerra terrestre, nos ha tocado jugar dos vídeos, y bueno vamos a ver que podemos hacer, el mapa no me hace mucha gracia la verdad, pero bueno se puede coger buen respawn, y también nos lo pueden coger a nosotros, claro está, va a ir por abajo, a ver, ups, madre mía coleguita, eh, eh, hola, dios, vaya fail, vaya fail, tío, eso, tío, madre mía, me ha pinchado, me ha pinchado, pero bien, bueno creo que tenemos que entrar en B, para coger una banderita, si no, voy a intentar cubrir esta zona, a ver que podemos hacer, pasos, pasos, escuchaba, pasos, joder, o sea que era detrás, hola, hace ese ahí parado, tío, creo que estaba buscando que le mataran, eh, voy a intentar cogerla yo porque mis compañeros, la verdad, tenemos que coger una, si no, no, pero no cogeréis las tres, joder, tío, dejadles una puta bandera, ahí, ahí, oye, tío, mi compañero, en serio, es un puto paquete, tío, no me coge nada la ripper tío para ir más a saco con esto no corro tanto madre mía tienes improvisado madre mía los improvisados tío que gentuza de verdad como podemos perder todo en un momento tío vale está bien compañera vale 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 no cojáis C me cago en la puta tío no veía a nadie por eso he disparado a lo loco vale vale lo he visto está arriba voy a dejar este regalito ahí a ver que tal ah tío porque la han matado si no cae al primero créeme a ver a ver ya se ha puñado a ver a lo mejor me matas me lo ha destruido perdemos B perdemos A ahora munición munición ah tío que lento que es en sacar el arma de verdad joder no lo ha visto mi compañero se ha cojido un arma creo en los pasos de antes vale 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 mucho pasos arriba mucho pasos joño vale lo he visto pero creo que viene por aquí otro SMI a su disposición el aliado tiene armadura de juggernaut mania gota madera pero al otro lado no podía hacer nada ahí la verdad es que no podía hacer nada vamos por delante detectados adcom enemigos dios madre mía que haces ahí que haces ahí hola voy a subir os voy a poner aquí premio voy a coger esto con todo vamos ganando dónde va a salir que marca ahí abajo tío creo que está arriba en la esquina creo que está aquí y me nace justo abajo tío que mala suerte de verdad madre mía que mala suerte no sé por el me se me va a poner un arma con un silenciador y les intentaré les intentaré coger el faun hasta abajo o arriba perdemos charly hul hul vaya lagazo perdemos B B Hemos perdido C Hemos perdido bravo Hemos perdido C cabrones cabrones en la web ¿es donde? ah lío me había agarrito perdido B hemos perdido B el enemigo tiene bravo vao vao venga si podemos coger respaldo detectado satcom enemigo tomamos B buena buena ya no vamos en cabeza detectados satcom enemigo no te he visto pero te he visto colega llega alguien por ahí a no ser no me lo creo tío como viene un perra joderme tío de esa manera ay que me mata ah vale vale caga un chaleco colega como me ha jodido el perro de verdad me ha jodido de una manera como no mueres tío y este que la peña está fumando bebé tío muy incógnito con el chaleco madre mía me río porque estoy flipando las puertas como son tengame la tasa a mi colega tío madre el chaleco se va a pasar ese por el forro madre mía no está aquí cogiendo el respaldo pero mis colegas no mantienen las banderas a mi colega venga va eso va un smi porque yo quería la que a ver voy a hacer dónde lo voy a poner pero primero a ver si llego aunque bueno pensando lo mejor estoy voy a ponerla aquí sin hacer no, no no me da cuenta de que tiene otro paquete tío es tu corre que te maten ahora desactivado deja que te maten no, no te matas me los quitas déjamelos a mi he 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 ha nacido detrás ha nacido detrás dios ha nacido detrás tío voy a estar en C vamos vamos estar en C todos en C yo por renta para mi todos que mala gente tío deja de disparar pensando que lo había matado que rabia tío se alegro va va ha volado ha volado eh las cosas como son no sé si aquí se ha muestrado para que quiero la camp para finalizar va madre mía que risa me estoy echando nada tío encima de que no me da la canción se me ha quedado para que te hay hijo de puta va ganamos de una nada más tío me voy a meter mendeas a ver un lullo vaya lagazo que lagazo tío no me ha visto entrar creo creo que es tan poco fijo a ver mi compañero tiene que ayudarme o sea mi equipo me tiene que ayudar ¿no? ¿a qué jugamos? tomamos Charlie vamos por delante estamos ganando vamos a ver tío mi compañero me ha asustado voy a dejar eso ahí ahora sí que hay que mantener las dos ¿eh? cerro están naciendo en C espero que se los carguen en SMI perdemos T vale a ver perdemos Charlie hemos perdido Charlie ahora con listo para activación vamos perdemos Charlie equipo ahora con aliado por encima perdemos B dos gervas de la paz va hombre siete siete no podemos perderme qué buena esa madre mía vamos vamos compañero enlace de Satcom activado Dios tío no le doy perdemos mira este Dios tío no le ha atravesado no le ha atravesado porque Dios no ha querido se quedaba sin cabeza madre mía vaya masacre como no está mal ¿no? 42 17 siete tomas yo creo que está bastante bien la partida madre mía hasta aquí pues bueno chicos espero que os haya gustado que os hagan y darle like suscribiros a ganar y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 chau